He venido para participar en esto, en el sorteo, y parece mentira, pero estaba convencido de que iba a salir elegido. Este profesor de instituto jubilado fue uno de los cinco afortunados en el sorteo que se celebró esta mañana en el Museo de Santillana del Mar para participar en la primera visita a la Cueva de Altamira desde que fuera cerrada al público en 2002. Los elegidos se pusieron monos desechables, gorro, guantes, mascarilla y calzado especial para una visita en la que estuvieron escoltados por dos guías y seguidos atentamente por cerca de 40 medios que les vieron entrar y 37 minutos después salir. Parece que son muy recientes, hay partes que sí, que puedes notar que a lo mejor la pintura está más lesionada, más herida, pero en esta ocasión hay otras que están muy vivas sobre todo al principio, los búfalos, los que todos reconocen, que han aprovechado justamente la propia forma de la cueva para poder dibujarlas. La cueva original tiene una sensación mucho más fuerte que entrar en la neocueva. Mucha emoción, la verdad que ha sido impresionante. Y la verdad es que entras ahí y lo que notas es un poco el peso de la historia, de la gente que ha pasado por allí. Estas visitas, con sus sorteos, se mantendrán cada semana hasta después del verano y servirán a los expertos para medir el impacto de la presencia humana en las pinturas, declaradas Patrimonio de la Humanidad.